Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo es besarte bien Si tal vez pudieras creer que no hay otra mujer que no hay otra mujer que no hay otra mujer Si tal vez estarías muy feliz Si tal vez me lo podrás decir Si tal vez de calle a calle podrías comprender que no hay otra mujer Te quiero tanto, 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 cada día puedo jugar Te quiero tanto, 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 cada día puedo jugar Te quiero tanto, 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 que ya no puedo más Ya no puedo más Esta vez el mundo a ti creerá Con esto, con esto, con esto, con lo bello que es amar Si tal vez lo vuelvo a repetir Con pareja, con pareja, sería tan feliz Te quiero tanto, 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 cada día puedo jugar Quiero tanto, 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 tanto Como te va a estar llevado por hoy Te quiero tanto, tanto, tanto Porque ya no puedo dar Porque ya no puedo dar Porque ya no puedo dar Porque ya no puedo dar